Soldado soy, aunque no soy de la cantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya apurando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, aunque el avión no vaya apurando, pero soldado soy. Pedro Juan, Jacobo en un barco, Pedro Juan, Jacobo en un barco, Pedro Juan, Jacobo en un barco, allá en el ancho mar. Uno, dos, tres pescaditos, cuatro, cinco, seis pescaditos, siete, ocho, tres pescaditos, allá en el ancho mar. Bueno, ahora todo el que esté contento, todo el que esté agradecido al Señor, yo quiero que no te digan amén. ¿Ustedes en juego? Sí. Si en verdad eres feliz y amén. Amén. Si en verdad eres feliz y amén. Amén. Si en verdad eres feliz, testifica por Jesús, si en verdad eres feliz y amén. 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 Amén.